¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos con este tema que se llama! ¡La cumbia! ¡Ven las armas pobladas! ¡Ajá! ¡Ven con sabor! ¡Y dice! ¡Oye que sabor! ¡Cumbia! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Júralo! ¡El señor con los chupetones! ¡Sí señor! ¡Cumbia! ¡Ahí vamos! ¡Cumbia! ¡Ven la dinastía Tosky! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Chula las armas! ¡Cumbia! ¡Y dice! ¡Venga con sabor! ¡Ajá vamos! ¡Cumbia! ¡Con la publicidad de la Flanquist! ¡Están hechas presente! ¡Vámonos! ¡La gente de Chulula! ¡Cumbia! ¡Qué! ¡Son! ¡Tiene que sabor! ¡Cumbia! ¡Vice! ¡Cumbia! 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 ¡Más que bonito se baila sabroso! ¡Ajá vamos! ¡Cumbia! ¡Ven la larga! ¡Cumbia! ¡Vaya! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Echale sabroso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Voy a tener los chupetones! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Cumbia! 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 ¡Qué bonito se de la cumbia! ¡La cumbia poblana sí señor! ¡Sabroso! ¡Vámonos a hablar! ¡Cumbia! ¡Ven la larga! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Ven la nevo disco nuevo! ¡Sabroso! ¡Vaya! ¡El señor Jorge Tosky! ¡Cumbia! ¡Y la gente de Cholula! ¡Cumbia! ¡Deberito se baila ahora lo más! ¡Mútica! ¡Sabroso! ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo con salido Mali Rumba! ¡Hazlo! 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 Cumbia Una cumbia Una cumbia con arpas Cumbia Cumbia Escucha que sabor Que bonito se ven las arpas con sentimiento Ahí vamos Las arpas con arpas Cumbia 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 Buena música esta noche Bueno vas Juan de Gonzalo Sabroso Cumbia 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 Cumbia